¿Qué pasa con Leo Zuckerman? 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 para la campaña, sino que es una bomba que está haciendo tic-tac de aquí a las elecciones de junio porque es impredecible lo que pueda hacer este político en pañales, que es Marco Cortés, que se atrevió a hacer público un documento de esta naturaleza, Pepe. Es terrible, insisto, yo creo que debía de renunciar, sería lo mejor para los panistas, para la campaña del frente opositor, si no lo hace, yo creo que los liderazgos del PAN y la propia militancia del PAN tienen que presionar, porque no es correcto, Pepe, que una personalidad así sea la que esté dirigiendo al segundo partido más grande que hay en nuestro país, Pepe. Te agradezco mucho, gracias, Leo, bienvenido, por supuesto, y esperemos te repongas pronto. Cuando trata de ver películas tristes, basta con que le eches el ojo a lo que pasa al país para que llores en lugar de reírte y así no te duela. Gracias, querido Pepe. O que veas a jugar a Cruz Azul y con eso te alivias mañana. Oh, bueno, qué barbaridad, ¿no? Ya hablé con el campanero, por cierto. Ya nos quejamos, ¿qué te puedo decir? El Cruz Azul, creo que el Cruz Azul sí está peor que el PAN en este sentido. ¿Y peor que Marco Cortés? Sí, claro, el Cruz Azul, no, bueno, ya, eso parece no tener solución. Ya te ganaste un buen susto en el callejón de los golpes. Que te vaya muy bien. Gracias, querido Leo, bienvenido. Gracias, querido Pepe, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¿Qué te hace? ¿Nos le puedo decir? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace?